Música Hoy les voy a enseñar a hacer la verdadera pasta italiana, sin cuento y sin invento. Primero llenamos el caldero de agua y ponemos el agua a hervir para hacer la pasta. Después cortamos la cebolla que puede ser morada o puede ser blanca. La cebolla la vamos a estar picando en cuadritos muy pequeños. Después cogemos un sartén, le echamos una vuelta de aceite, lo ponemos a calentar para sofreír la cebolla. Ya el agua está hirviendo, le vamos a echar sal y los espaguetis. Abrimos los espaguetis como todos unos italianos. Esto es una porción normal para una persona. Cosa muy importante mis amores, todos los paquetes de espaguetis de pasta vienen con el tiempo de cocción en la parte de adelante, que son aquí 7 minutos en este caso, o vienen en las partes de atrás. 7 minutos son 7 minutos, así que Alexa, timer 7 minutis. El aceite está caliente, le echamos la cebolla. Cuando la cebolla esté transparente, le vamos a echar el puré de tomate. Su hábana. Le das una vuelta. Lo cubres. Y lo ponemos a fuego medio. Cuando el puré casi está hecho, le echamos un poquito de albahaca, en mi caso yo compré ya congelada. Y le echamos sal. Y lo vamos a dejar cocinar por 1 o 2 minutos. Ya la pasta está, ahora la vamos a escurrir y después la vamos a poner en la sartén. Alexa, stop timer. Ahora echamos toda la pasta en la sartén, le damos vuelta para que coja bien todo el sabor y a emplatar. ¡Niom! ¡Qué rico está esto! Y ahora vamos a probar esta delicia. Me pasé, como siempre, a Riguera.